El portavoz del Partido Popular de Villarrobledo, Bernardo Ortega, ha denunciado hoy el lamentable estado de dejadez y desidia en el que se encuentra el conocido parque de los tinajeros de la localidad. Y hoy nos toca denunciar este lamentable estado, como digo, de dejadez y desidia por parte del alcalde socialista y del equipo de gobierno socialista. Para Ortega esta situación responde, por un lado, a que dice que el alcalde no le importa para nada a los vecinos de Villarrobledo, ni pelear y trabajar por la ciudad. Porque al alcalde socialista de Villarrobledo, Alberto González, no le importa para nada a los ciudadanos de Villarrobledo y no le importa para nada pelear y trabajar por nuestra ciudad, por Villarrobledo. Dice el portavoz que González, por lo que realmente está luchando, es por sus intereses particulares y sus aspiraciones políticas, que afirma que antepone a las de los ciudadanos de Villarrobledo. Y por eso insiste en que está el pueblo como está, abandonado y en un estado de dejadez y desidia que no ha tenido jamás. Y por eso está el pueblo como está, abandonado, está en un estado de dejadez y desidia que no lo ha tenido jamás. Una muestra más de que al alcalde no le importan los ciudadanos ni la ciudad es, según Ortega, que por tercera vez consecutiva Villarrobledo, por la nefasta gestión de González, haya dejado perder 5 millones de euros del EDUSI, que habría servido, dice, al progreso y futuro de Villarrobledo, algo que parece que no preocupa al alcalde. Zonas verdes de Villarrobledo que se encuentran en estado lamentable porque dice Ortega que no hay plan de empleo, porque dice que el gobierno socialista en Castilla-La Mancha, de García Paja y Podemos, tampoco trabaja ni prioriza los intereses de Villarrobledo. Explica el concejal popular que el gobierno regional pretende llegar con el plan de empleo a las elecciones de 2019 y es por ello por lo que a día de hoy Villarrobledo no disponga del plan de empleo. No hay plan de empleo porque el gobierno socialista en Castilla-La Mancha, con ese gobierno sociopodemita, con Paja y su vicepresidente José García Molina, el podemita José García Molina, pues no trabajan tampoco ni priorizan los intereses de Villarrobledo. Y por eso, como quieren llegar con el plan de empleo extraordinario de la Junta, quieren llegar a elecciones de 2019, de mayo de 2019, del año que viene, pues por eso a día de hoy, prácticamente finalizando mayo, todavía Villarrobledo no tiene su plan de empleo. Un plan de empleo que Ortega dice que Villarrobledo necesita para cuidar, por ejemplo, los parques, pero también porque afirma que hay ciudadanos que siguen pasándolo mal. Lo necesita Villarrobledo, como digo, para cuidar nuestros parques y lo necesita fundamentalmente porque hay ciudadanos que, por desgracia, siguen pasándolo mal y necesitan trabajar y necesitan esos planes de empleo como agua de mayo. Critica Bernardo Ortega que cuando desde el gobierno se habla de planes de empleo se le olvida decir que los únicos planes que llegan y que no cuestan dinero a los ciudadanos son los del PERZ, que llegan desde el gobierno central. Voy a decir que los únicos planes de empleo que vienen y que no cuestan dinero a los ciudadanos de Villarrobledo son los planes de empleo del PERZ, que son los que manda el gobierno central, el gobierno del presidente Mariano Rajoy. Por otro lado, señala que el plan extraordinario de la Junta sí cuesta dinero a los ciudadanos de Villarrobledo porque dice que García Paje realiza lo que es habitual en el Partido Socialista y es que Paje invita, pero los ciudadanos de Villarrobledo pagan, algo que es consentido por el alcalde Alberto González, que según Ortega permite que García Paje se ría y engañe a los ciudadanos de Villarrobledo. Paje lo que hace es, como siempre hacen los dirigentes socialistas en este tipo de planes de empleo, que es Paje invita, pero los ciudadanos de Villarrobledo pagan. Y eso es lo que está haciendo el equipo de gobierno socialista consentido por Alberto González y consentido, como digo, consentiendo al presidente Paje a que se ría y engañe a los ciudadanos de Villarrobledo. Explica Ortega que el año pasado el plan de empleo de la Junta costaba al Ayuntamiento en torno a 350 euros por trabajador y mes, habiéndose duplicado esta cantidad en la convocatoria de 2018, llegando a casi 600 euros. Señala el portavoz que existen diputaciones, como la de Cuenca, que no han permitido que el señor Paje les siga engañando y no se han adherido a la convocatoria. Por ello dice que esperan que el alcalde sea capaz de viajar a Toledo a reunirse con el presidente regional para exigirle que los planes de empleo lleguen a la ciudad inmediatamente. Termina incidiendo en el estado del parque, en este caso de los tinajeros, que se encuentra sucio, con restos de basura y con abundantes malas hierbas, recordando el eslogan socialista durante la pasada campaña, en la que González afirmaba que cambiarían las tamarillas por claveles. Apunta Ortega que no sabe si en Navalcal las tamarillas son claveles, pero que lo cierto es que el alcalde tiene los parques totalmente abandonados y sucios. El eslogan que todos recordarán era cambiaremos las tamarillas por claveles. Pues yo no sé si es que en Navalcán las tamarillas son claveles, pero lo que está claro es que tiene los parques totalmente abandonados y sucios y el pueblo, la verdad, es que da vergüenza de cómo lo están gestionando el equipo de gobierno socialista y por eso hoy hacemos esta denuncia en este parque tinajero.